Hola, hola amigos, ¿cómo están? Paso por aquí porque muchos seguidores me preguntan, Rosa María, ¿puedes hablar acerca de la muerte de este cantante que falleció en Argentina, el ex integrante del grupo One Direction, Liam Payne? Aquí estoy. Y es un lamentable check del clima astral. Les mencioné el programa que tuve el día lunes, que se iban a dar muchos procesos kármicos a raíz de consumos de drogas. Entonces, toma atención a esta carta natal y comparte con tus amigos y afectos el video. El cantante británico nace bajo el signo de Virgo. Dentro de la astrología, Virgo está regido por el planeta Mercurio y Quirón, que corresponde a la mente herida y a una tendencia a la autocrítica muy fuerte. Por otro lado, el ascendente del caballero era Scorpio, pero no un Scorpio cualquiera, un Scorpio del decanato de Pisces, que lo hacía artista, que lo hacía lúdico. Si tú eres Scorpio, te rige Plutón y Marte, pero además eres del decanato de Pisces, y además naces con el planeta Plutón domiciliado en Scorpio, en el decanato de Cáncer, eres muy sensible, pero basta que tengas el ascendente Scorpio en el decanato de Pisces, te gusta la pintura, te gusta la música y quieres diferenciarte de los demás en el arreglo, quiere decir que le agradaban los tatuajes. Por otro lado, el destino de este chico fue viajar por el mundo, pero también aprender a manejar su forma de pensar. En la casa de la muerte de este desaparecido cantante, está Cáncer y el punto del infortunio. ¿Qué quiere decir? Como tránsito astrológico, el planeta Marte, que tiene que ver con las caídas, con los accidentes, con los excesos o una muerte súbita, pasaba por su casa de la muerte, donde tiene a Cáncer. Cáncer son los hoteles, los hospedajes, y donde tiene el punto del infortunio. Quiere decir que la carta astral es como un ajedrez. Toda la vida tuvo que luchar por tratar de mantener el equilibrio emocional. Cuando Marte pasó en tránsito mientras estaba en Argentina, pues simplemente él pierde el control y aparece que en su cerebro, en su forma de pensar, en su forma de ser, al tener a Neptuno en la posición que lo tiene, en cuadratura con Marte, este Neptuno que te hace evadir la realidad, este Neptuno mal aspectado que lo hizo refugiarse en muchas ocasiones en el mundo de las drogas, la policía ha comentado que encontraron la llamada droga rosa o Tuzzi, que encontraron otros dos tipos más de drogas, y que mientras estaba vivo había pasado momentos en los que se habían hecho destrozos en la habitación. Pues lamentablemente, el eclipse, el eclipse del día 2 de octubre, le cae a él sobre la casa vinculada a los amigos. Quiere decir que ese eclipse se lo lleva a Argentina a ver unos shows con amigos. Quizá él quería a sus amigos, pero por momentos se enfrentaba con ellos. Tiene a Marte en la casa de los amigos, quizá se sentía criticado, quizá se sentía despreciado, pero lo más interesante, el eclipse del 17 de septiembre, que fue de luna llena, cayó con mucha fuerza donde él tiene a Pisces y la luna negra. Nace con Pisces donde tiene a la luna negra. Luna negra en Pisces en la casa de su país. Quiere decir que fue un chico con una proclividad a la autodestrucción. Luna negra en Pisces, en el decanato de escorpión. Yo soy proclive, en este caso, este chico, este cantante famoso, era proclive a la autodestrucción, porque tenía un vacío existencial, un vacío emocional. En la Revolución Solar, que es la carta del año, que él cumplía años el día 29 de agosto, en la Revolución Solar se aprecia de una forma impresionante como, a pesar de él ser alguien, de una persona de Virgo, en la Revolución Solar trae ascendente cáncer por un año, una susceptibilidad muy grande, y trae a la luna de la Revolución Solar en la casa 12 de su carta natal. Quiere decir cambios de humor, un mal manejo de las emociones, y tiene a Neptuno con el punto del infortunio en la casa del extranjero. Quiere decir Neptuno, esta voz oscura en el decanato de escorpión que le dice ve y destruyete, ve y ve a los extremos, con el punto del infortunio en Aries. ¿Y Aries qué es? Aries es igual a Marte. En la casa del extranjero, ¿qué cosa es Aries? Las alturas. ¿Y quién más aparece en la casa profesional? Aparece Saturno. Llega el fin de la carrera. Él acababa de terminar su primer retorno de Saturno, que empezó de los 27 a los 30, muere a los 31, de los 27 a los 30, la época en la que probablemente se intoxicó más. Por otro lado, observo en su carta natal que el día de la Revolución Solar, Plutón, el planeta de la gran transformación, visita su casa de la muerte, pero una muerte mediática, una muerte, un Plutón en acuario de tránsito, acuarios son los medios de comunicación. Y el día exactamente, ayer, 16 de octubre, que ocurre la tragedia, Marte transitaba en un modo partil exacto por su casa de las creencias, y el sol que está en Libra, hacía muy malos aspectos. Me dirán, Rosa María, ¿quiere decir que la muerte está escrita? En una carta astral están escritas tus luchas, tu guerra contra el maligno, contra sus representantes, y cómo tienes que aprender a lidiar con esta situación. Este caballero, que en paz descanse, vino a este mundo para ser un ejemplo en la música, pero para enseñarle a las generaciones actuales de que su muerte no debe ser en vano, y de que cada vez caminan más hacia un camino sin salida, hacia una ruta sin salida, hacia una cárcel emocional por no manejar sus miedos. Te dejo pensando y reflexionando. Rosa María, si él no hubiese viajado a Argentina, lo hubiese superado, tendría que haber tenido terapia desde muy pequeño. Saturno Karma Cristo Cementerio pasaba y pasa por su casa donde nació hasta el año 26. Probablemente esa lucha tortuosa para el excantante de este grupo británico se habría dado hasta el año 26. Una lucha fuerte, tortuosa para él. Lamentablemente no lo pudo superar. La luna negra pasó por su carta natal una voz oscura que le dijo el único camino es el exceso, esa voz demoníaca pasó por su carta natal el día que se suicidó junto con Marte de tránsito en su casa de la muerte. Nada es azar. La vida es una lucha contra el mal. Te dejo pensando y reflexionando. Comparte el video con tus amigos y afectos. Lamentable check del clima astral. Mira mi programa de lunes. Recuerda que la agenda astral Céfiro sigue en preventa. Crisol Ibero SBS entrepáginas Book and Co Buscalibre.com para el extranjero. Últimos cupos para mi curso de astrología financiera. En Perú solo quedan cupos Zoom. El curso en Lima 30 de noviembre y primero de diciembre 3 veces 9 20 21 19 El curso en Milán y en Madrid solo presenciales 26 y 27 de diciembre y 27 de octubre perdonen 26 y 27 de octubre el de Milán 2 y 3 de noviembre el de Madrid España Para inscribirse en el curso de astrología financiera solo presencial para Europa te vas a comunicar al más 3 4 6 10 06 25 08 más 3 4 6 10 06 25 08 Cuídense mucho Recuerden que grabo estos videos para intentar de que hagan conciencia que en paz descanse el músico y si tú tienes un hijo que se va a fiestas electrónicas si tú tienes un hijo que por ahí tiene muchos miedos que lea mi libro Libre del Miedo o que lo escuche en audiolibro porque todos vivimos una guerra todos tenemos una guerra contra el mal lamentablemente este cantante la perdió no recibió ayuda a tiempo y pereció bajo el dominio de las adicciones chispitas de luz suscríbete a mi canal Rosa María Cifuentes canal oficial comparte el video con tus amigos y afectos y esto es astrología dura pura profesional emocional pero sobre todo directa te me cuidas mucho bye bye gracias gracias